La persona a la que vamos a saludar ahora nos hace especial ilusión, la verdad que nos hace muchísima ilusión que esté en el plató porque ya venía en las temporadas anteriores del programa como tertuliana y decíamos candidata a la alcaldía de IE y Sobra por coalición canaria, pues ahora decimos Ana Dorta, alcaldesa de IE y Sobra, un placer tenerla por aquí. Hola Ana. Hola Karin. ¿Qué tal? Oye, no te había visto. Es verdad que no habíamos coincidido. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, muy ilusionada, con muchas ganas de hacer muchas cosas, trabajando intensamente en coordinación con el Partido Popular que como saben estamos en pacto en el Ayuntamiento de IE y Sobra, recibiendo mucho cariño por parte de la gente y con muchas ganas de seguir haciendo cosas. El día no te da el tiempo suficiente para poder hacer más de lo que estamos haciendo, la verdad. Además hemos dicho un montón de veces que la municipalidad es lo que tiene, la cercanía con el vecino, el tener que solucionar rápido cuestiones porque el vecino donde toca la puerta al alcalde, cuando tiene un problema es donde primero toca. Y ahora nos metemos en todo eso, de la municipalidad, de las cosas en concreto, de proyectos, cosas que has encontrado, cosas que quieres dejar. Si algún día te vas de alcaldesa, en guiavisora, todo eso lo vamos a hablar. Pero antes tú sabes que a mí me gusta mucho la persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron tus... cómo estás en realidad? Porque no sé si echas de menos la enseñanza, si en ese momento, ¿cómo fue cuando ya saliste al balcón del calde? Ay, cuéntame todo eso, por favor. Pues mira, fue un día súper emotivo. Te prometo que fue un día súper emotivo porque si la gente no lo sabe, pues yo llevo en tareas políticas desde hace unos años. Me había presentado en otras ocasiones en guiavisora y no habíamos tenido esa oportunidad de gobernar. Y claro, la perseverancia, el rigor, también el estar siempre cerquita de los ciudadanos, pues culminó, ¿no? Culminó con esa oportunidad que nos han dado para poder llevar a cabo los proyectos conjuntamente con los vecinos y vecinas de guiavisora que siempre hemos deseado, ¿no? Entonces ese día, pues la verdad que unas mariposas en el estómago tremendas porque era la responsabilidad también de hacerlo bien, de querer transmitirle a los vecinos y vecinas de guiavisora un poco, pues todo eso que yo llevaba en el corazón y que era compartido con mis compañeros y compañeras, ¿no? Y a día de hoy, todo ese tiempo que ha pasado, Ana, la gente, el feeling de la gente es muy positivo. Yo de verdad que solo puedo darle las gracias a todo el mundo, ¿sabes? Porque al margen de que nos hayan votado o no, yo lo que recibo en la calle es mucho cariño, mucho respeto, muchas propuestas también. Alcaldesa, no olvides de pasarse por esta calle o por este pueblo y tal. No, no, estamos, ya te digo, yo recibo mucho cariño y mucho respeto, de verdad. Y con el mismo respeto y el mismo cariño, nos levantamos cada día y estamos a las ocho y antes de la mañana ahí en el ayuntamiento y luego haciendo labores por la tarde también de visitas a colectivos y de reuniones varias con entidades que ya están por encima del ayuntamiento como el Cabildo y el gobierno de Canarias para poder ofrecerle a la gente lo que necesita realmente, ¿no? Qué bueno. Cuando llegas al ayuntamiento, ¿en qué te encuentras? Que tú dices, tenemos que meter mano a esto urgentemente. Cosas que haya pendientes, que tú digas, lo demás se puede ir solucionando, pero esta serie de aspectos hay que meter mano ya. ¿Hay algunas cositas así, Ana, que hayas llegado y hayas dicho? Esto es imperioso. Pues mira, te diré que la verdad fue toda una sorpresa para mí porque yo que ya tenía conocimiento de la administración local y de la administración local concreta de Edizora, la verdad que no pensé en la vida encontrarme lo que me encontré, ¿no? ¿Ah, por qué? ¿Qué te encontraste? Porque lo que no me encontré o lo que yo esperaba encontrar era una planificación. Se supone que ellos, el PSOE, que llevaba gobernando 28 años, supongo que tendría aspiraciones de seguir gobernando y tendría que haber tenido planificado pues las cosas más importantes de cara a ese verano donde pues hay muchísimas fiestas y demás. Tenían la playa de San Juan levantado, la de Alcalá, ¿no? Sí, hay muchas obras que estaban en ejecución y que había que planificar pues muchas cosas y sobre todo también, yo que soy docente, antes me preguntaba si echaba de menos la docencia y hay una parte de mí que sé que la... Una parte, sí, de los alumnos, me imagino, el alumnado... Sí, bueno, anécdotas 40.000, cari, me lo encontré por la calle y me dicen adiós, profe. Otro, ay, no, no, perdón, alcaldesa, digo, no, pidas perdón, sigo siendo la profe de siempre, ¿no? De lengua, ¿no era? Sí, sí, de lengua casi en la literatura y en el Instituto de Guía Gasco. Y claro, por ejemplo, las obras necesarias para el inicio escolar, eso tendría que haber estado previsto, nos hemos encontrado con un montón de dificultades sobre todo en el tema eléctrico que impide llevar a cabo muchas cosas, transporte escolar que hemos tenido que solucionar para que todo el alumnado que tiene derecho a este servicio complementario que es el transporte escolar pueda tenerlo garantizado, ya lo tiene garantizado y claro, en verano, pues las administraciones, ¿no? Con las que tienes que hablar, por ejemplo, del transporte escolar, pues sabes que es verano, también había cambios en el gobierno de Canarias, cambios en el cabildo de Tenerife y nos tuvimos que poner, vamos, a tope, pero lo hicimos con mucha ilusión porque la responsabilidad es la responsabilidad y está claro que nos hayamos encontrado esas sorpresas, pues la verdad que tenemos que darle igualmente respuestas a los vecinos y vecinos, la verdad. Supongo, Ana, que el trato recibido por el gobierno de Canarias hasta ahora y cabildo de Tenerife es fabuloso, ¿no? Hombre, yo la verdad que solo he recibido receptividad porque es una pena que estos últimos cuatro años, sobre todo, pues a pesar de que, por ejemplo, en el área del cabildo gobernaba un paisano mío que el presidente anterior del cabildo, que es de Yedizora, pues apenas hizo nada, ¿no? Por no decir nada. Pero ya no solo a nivel municipal, sino a nivel comarcal. Y yo, pues ya he tenido varios contactos, no solo con la presidenta del cabildo, Rosa Dávila, sino con diversos consejeros y consejeras de distintas áreas para poder empezar a hacer todas, una serie de reclamos que llevamos solicitando los vecinos de Yedizora durante años y que yo estoy convencida de que va a ser una legislatura muy provechosa, muy enriquecedora para todo el municipio y que ese cambio del que hablábamos ya se está viendo en pequeñas cosas, pero se van a ver también en cosas más grandes, ¿no? En ese sentido, con el cabildo y el gobierno de Canarias vamos a trabajar y estamos trabajando ya coordinadamente muy bien. Tú siempre has tenido en mente el tema de la sostenibilidad, ¿no? El seguir avanzando, pero con sostenibilidad, siempre priorizando la calidad de vida de los vecinos. Supongo que los tiritos también pueden ir por ahí, ¿no? A lo largo de estos cuatro años. Claro, exactamente. Es que yo creo que yo soy una defensora férrima de no perder la identidad. Tenemos que avanzar porque la vida avanza. Todo sería absurdo ir contra corriente. Tampoco es que tengas que ir en el sentido que marcan otros. Porque yo creo que cada municipio tiene su propia identidad, sus propias señas y no tenemos por qué imitar a otros. Pero si es verdad que tenemos que compaginar y equilibrar ese desarrollo, por ejemplo, del desarrollo turístico, con la sostenibilidad que no está reñido para nada. No está reñido para nada. Y que se presta un montón el municipio. El municipio tiene 17 núcleos, ¿no? Sí, sí, sí. Se presta, ¿no? Un montón. Sí, porque además yo presumo mucho. Realmente siempre he presumido mucho del municipio que hay sola porque para mí lo tiene todo. ¿Quieres costa? Tienes costa. ¿Quieres medianía? Medianía. Es la zona más alta, la tienes toda, ¿no? Y tenemos una riqueza paisajística, patrimonial, gastronómica, cultural que tenemos que mejorar. Es verdad que muchos vecinos, ayer me reunía, por ejemplo, con una asociación de vecinos y echaban en falta eso, ¿no? Y será esta legislatura en la que podamos rescatar senderos, podamos respetar nuestra idiosincrasia, nuestras señas de identidad. Podemos por fin decir que se nos va, vamos a hacer un pueblo de primera porque había mucha distinción entre unos pueblos y otros. Y yo lo que sí quiero es ofrecerles colectivamente, que es la única manera que sea hacerlo, ¿no? Por eso me reúno con ellos, estoy permanentemente en contacto. Te has reunido con un montón de colectivos, ¿no? Sí. ¿Desde el primer día? Con vecinos particularmente, no te lo pueden imaginar. Pero vamos, que también me reúno que se me pillan en la calle o haciendo la compra o en la farmacia y tienen un problema o lo que sea. Eso es lo que tiene. ¿Puedo decirle, claro? Digo, sí, sí, digo usted, digo usted. Claro, claro. Sí, sí, la verdad es que... A mí la municipalidad me encanta. Siempre me ha gustado. La cercanía de esa. Exacto. Qué bueno. Sí, sí. Ana, cuando hay un gobierno que tiene el poder en el ayuntamiento durante tantos años, que pasa en diferentes municipios, ¿no? Pero en Guia y Zora era uno de ellos, gobernado por el Grupo Socialista. Ahora, de pronto, esta coalición canaria con el PP, ¿cómo se comporta la oposición? Porque no sé si una oposición que a lo mejor lleva una legislatura o dos, pero cuando llevan mucho tiempo, no sé si a la hora de que ya no tienen el poder y hay aires nuevos, hay algo renovado, la oposición en sí misma, ¿cómo son las relaciones con la oposición? ¿Son buenas? Yo te voy a decir que las labores de oposición, yo que las he ejercido durante muchos años son muy nobles, muy positivas, si tú las entiendes como constructivas. Y aquí es el caso. Desde el punto de vista, constructivas. ¿Se entienden como constructivas? A mí lo que me parece es que tantos años, además gobernando con una mayoría absoluta muy holgada, les ha hecho creer que el municipio les pertenece, que el ayuntamiento les pertenece, que los ciudadanos les pertenecen. Yo creo que ellos nos ven a nosotros como un poco agentes que han ultrajado una propiedad suya. Y no, lo que ha pasado es que algo que se llama tan bonito como democracia ha permitido que otro grupo de personas, pues ahora estén en... ¡Ay, que se me ha caído el guirafo! No pasa nada. Que ahora estemos en tareas de gobierno, ¿vale? Con un proyecto político propio. Y a mí a veces me resulta curioso, por no decirte otra expresión, ¿cómo creo que no lo han terminado de aceptar? No, esa era mi pregunta. Yo creo que no lo han terminado de aceptar. Bueno, te podría contar una anécdota que demuestra que no, que no lo han asumido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué anécdota? Bueno, pues te voy a contar una anécdota, tampoco es... ¿Si puede? Sí, sí. Es curioso porque yo nunca lo hubiera hecho ejerciendo tareas de oposición. Mira, una vez estaba en el despacho y teníamos... Una vez te digo como si hubieran pasado tres años, pero es que llevamos cuatro meses en el caso. Pero es verdad que teníamos convocado ya una reunión con un colectivo vecinal y la reunión se iba a celebrar en el Salón de Plenos porque eran como tres o catorce miembros de ese colectivo los que venían. Y entonces, yo que abro la puerta del Salón de Plenos para ver si estaban las sillas colocadas, el agua, lo típico, para ver si estaba todo bien, ¡uy! Y de repente encuentro a la actual portavoz de la oposición, que es la anterior alcaldesa, con otro exconsejal y me quedé un poco sorprendida. Le digo, ¡ay, buenos días! Y digo, ¿qué hacen aquí? Dice, nada, estamos viendo un expediente. Digo, ¡ay, bien, me parece bien, pero ustedes solicitaron estar aquí! Porque tengo una reunión dentro de cinco minutos. Solo venía a supervisar un poco, que es que estuviera todo bien. Dice, no. Digo, ¡ay, pues disculpa, pero hay que seguir el procedimiento ordinario! Porque hay que solicitar, ¿sabes?, utilizar las instalaciones municipales como ellos nos exigían a nosotros. Entonces, claro, verlos allí sentados me causó tanta curiosidad, ¿sabes? Tanta sorpresa porque lo lógico es que aquello que exigiste en su momento y que es el proceso normal que hay que seguir, pues que lo sigas haciendo. O entran, bueno, entraban porque ya tuve que comentarlo, ¿no? Y porque hay que dejar trabajar a los técnicos. O sea, no puedes entrar por los despachos como si fueras grupo de gobierno, que sí lo hacemos los concejales y concejalas que... Y yo misma, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que ellos no han asumido todavía que las tareas de oposición son muy dignas y que ahora tienen que demostrar que saben hacer una oposición constructiva, pero positiva en favor también del municipio de Guilla y Sola como hicimos nosotros, nada más. Y que, bueno, yo el día de la toma de posesión, Cari, cuando Tomás ya hacía el juramento, yo les tendí la mano, los felicité, cosa que no recibí yo de ellos. Y... ¿No te felicitaron? No. Una que lo hicimos, pero, bueno, a mí me da igual. No, de igual, pero es llamativo. No, es llamativo, no, si es de conciencia, no, pero eso da igual si un alcalde saliente... Sí, pero bueno, eso lo pueden comprobar. O un político saliente. O lo aplauden. O lo felicita a otro. Sí, pero de verdad que lo dije, todo lo que dije en esa intervención lo había preparado y había salido del corazón. Yo, por ejemplo, también respondiéndote a cómo fue ese día, ese día yo eché de menos mucha gente, ¿no? Sobre todo a mi madre, que no está en su mejor momento, o a mi padre, que falleció hace 14 años y que estoy segura que les hubiera encantado ver a su hija llegando a ese sueño que ellos compartieron tanto conmigo, ¿no? Y en esa intervención también los felicité por los resultados obtenidos del PSOE. Les tendí la mano y les dije vamos a caminar juntos para hacer de guía de Isora, una guía de Isora más próspera, mejor para todos. Seguimos teniendo los mismos problemas que tenemos o que teníamos hace muchísimo tiempo en materia de carreteras, en materia de movilidad, en materia de agricultura. y eso la gente lo que quiere es que nos vean trabajando juntos. O sea, que de verdad que asuman que desde la oposición se puede hacer una tarea encomiable. Y luego serán los vecinos, cuando vuelvan a ser convocados a las urnas, quienes decidan qué quieren, qué les gusta, qué les gusta más, qué les gusta menos. Si al final son los vecinos y vecinas los que deciden. Y así en líneas generales, Ana, ¿cuáles son las principales que vas a tener en cuenta en estos cuatro años en guía de Isora? Pues mira, teniendo en cuenta... Ya dijimos la sostenibilidad, perdón, y la identidad y tal, pero algo así concreto que es en lo que estés trabajando. Sí, porque de hecho ahora estamos en ese momento en el que se prepara nuestro presupuesto económico. Porque en este ejercicio del 2023 se está trabajando con el presupuesto que diseñó el PSOE y que desde mi punto de vista pues primero que te encuentras una de las cosas que yo también me alarmé cuando llegué es el escaso poder de ejecución de ese presupuesto. Es decir, con toda esa experiencia que se supone que llevan acumulada y con el dinero ahí pues tenían que haber previsto, planificado y los procesos de adjudicación de obras, por ejemplo, de contratación son lentos si obedeces lógicamente a la normativa que yo ya luego la voy a ejercer en todo momento. Y había proyectos que estaban encaminados que yo porque vengan del PSOE no voy a decir que no, si son buenos para guía de Sola, lógicamente, que ni siquiera se hayan iniciado cuando ellos son conocedores de los procedimientos administrativos los largos que son, los extensos. Y en ese sentido nosotros este año pues ya te digo estamos sobre todo atendiendo a cosas como las tareas de limpieza, las tareas más cercanas al ciudadano. Es decir, hemos señalizado y arreglado y adecuado muchas vías porque había muchos problemas de estacionamiento. La verdad es que el problema de aparcamiento es increíble. Estamos gestionando la compra incluso de varios solares para poder habilitarlos como aparcamiento. Bueno, en varias zonas del municipio. Hoy mismo recibía y le daba yo la bienvenida a 20 técnicos que van a trabajar en distintas áreas porque para llevar a cabo los proyectos, para desarrollar programas, para hacer realidad todas esas necesidades tienes que tener personal. Cuando llegas también te das cuenta de las condiciones laborales en las que tenían a los trabajadores. Yo alucinaba. ¿Por qué? Pues porque no se corresponden con un salario convenientemente, con unos horarios y con una planificación adecuada. Es decir, en 28 años tenían que haber, desde mi punto de vista, haber sacado a concurso, planificado, contratado a todo aquel personal para poder dar un servicio de calidad ciudadana. Es que al final los políticos, los que estamos en la actividad política diseñamos y procuramos, en nuestro caso siempre lo haremos en consenso con la gente, proyectos colectivos, pero quienes lo llevan a cabo y yo en ese sentido solo puedo agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento el esfuerzo que están haciendo porque también se están adaptando a un grupo humano nuevo y nosotros a ellos y vemos una carencia de personal increíble que ni siquiera tienen lo que se llama RPT que es la relación de puestos de trabajo y que en ese instrumento pues se categoriza dónde va cada uno, cuál es su nivel profesional, qué te corresponde, cómo... Ana, y eso ha sido una cosa complicada de hacer porque un montón de instituciones están así, lo sabemos todos, ¿no? Y eso es una cuestión muy difícil de llevar a cabo como has hecho o es una cuestión un poco más de voluntad. Es de ambas cosas, es de ambas cosas porque es difícil en el sentido de que tú tienes que respetar una burocracia que yo, de verdad, lo de la burocracia nos pasa a todos, ¿no? Tienes que compaginar la burocracia con la certeza de lo que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es una pena. a mí lo que a mí me extraña de todo esto es cómo se ha perdido tanto tiempo y cómo se ha hecho creer a la gente que aquello era la panacea y no es así, y no es así. Entonces, ahora nos costará el doble. Hay mucha gente ansiosa por hacer las cosas para ayer, pero todo lleva su proceso y yo creo que, de verdad, que tiene que haber voluntad, pero también tiene que haber un trabajo constante diario. Es decir, cuando los alumnos te dicen, es que estoy estudiando 24-7, esa expresión de 24-7 hay que trasladarla a la del servidor público. O sea, esto no es me voy a las dos porque se acabó mi jornada laboral. No, no, no. Si quieres que las cosas fluyan, si quieres que las cosas vayan caminando, es porque te digo que la burocracia es complicada. Bueno, pero si han intentado contratar a esas 20 personas, me dijiste 20 técnicos, eso es fabuloso. Es muy fabuloso, es a través, claro, pero tienes que estar ahí detrás, pico-pala. O sea, esto es de pico-pala. Pero que hay una fórmula, es difícil, pero hay una fórmula alternativa que yo creo que hace falta gente que diga, vamos a solucionar esto, porque es que hay un montón de instituciones que funcionan así, y organismos públicos que funcionan de esa manera. A lo mejor, pues mira, el otro día salía el tema de las asistencias técnicas de la gente o los falsos autónomos o todo lo que sea y hay gente que está en realidad trabajando para organismos oficiales de unas maneras que yo creo que pueden tomar la voluntad y decir, vamos a intentar arreglarlo. Hazte cuenta, nosotros llevamos cuatro meses. Aquí nadie se ha acudido de vacaciones, vamos, solo faltaba, no lo hubiera permitido yo para nada, ¿no? pero con mucha responsabilidad y es que yo tengo claro que esto es como el refrán, me lo van a permitir espectadores que no lloran los mamás, pero tienes que estar ahí, pico pala, pico pala, pico pala, con el Servicio Canario de Empleo, por ejemplo, para sacar este convenio donde vienen a trabajar estos 20 técnicos. Había que estar, oye, ¿cómo va esto? ya te llegó, me vas a pasar el informe, ¿qué te falta del informe? Tal, ¿sabes qué? No es, mando para Santa Cruz esto y me olvido, no, no, si lo haces así, pues, el resultado es, pues, la escasa gestión que se demostró en el mandato anterior. Pues bueno, Ana, yo que te digo, ya hemos terminado, ya hemos terminado, mira qué rápido, son las 28. ¡Qué rápido se me ha pasado! Yo estaba mirando tu reloj y digo, imposible que seas ahora, tiene que ser más, está un poquito atrasado, me parece. Un pelín, sí, un pelín. Y ya son casi, llevamos casi media hora, en realidad. Pues yo estoy encantada de estar aquí. Todavía media hora, no, pero un ratito, sí, que te vea todo súper bien, muchísimas gracias por estar aquí, me hace un montón de ilusión que hayas venido, porque supongo que ahora también tu tiempo está muy ocupadito, lo que tú dices, estoy en la farmacia y alguien me dice, hay una procesión y tengo que ir, que eso de los políticos, yo siempre les pregunto, ¿y a ti te gusta ir a las procesiones? A mí sí, yo aquí siempre he ido, porque yo además, sí, voy a misa, yo a mí no me avergüenza de decir para nada que soy, de verdad, profesor de la religión católica, he ido siempre a misa, no me supone nada ir a las procesiones, pero he ido siempre y la verdad que yo estoy muy contenta, muy ilusionada, muy agradecidísima, de verdad, agradecidísima a toda la gente a la que nos votó y a la que no nos votó, porque de verdad que sí y porque nos han dado esa oportunidad, esa oportunidad y oye, y muchas gracias a ustedes también por permitirme estar aquí, le mando un beso enorme a Sandro Pérgola que siempre ha estado la verdad pendiente, el otro día me felicitó también fue tu cumple hace poquito sí, fue mi cumple el martes ya cumplí 26 26 ayudadas y la experiencia que tiene uno con los 26 quien lo cogiera quien lo cogiera ay no, yo no vuelvo para atrás ni loca, tú no estás como mejor que nunca Ana ahora yo me siento súper bien yo no vuelvo para atrás ya pero bueno, a veces dices tú para atrás para ciertas cosas su nostalgia muchas felicidades muchísimas gracias las puertas de Lleviso las tienes abiertas para cuando quieras muchas gracias y sobre todo lo que me acaba de encantar es el tema de la sostenibilidad porque eso ya no es como hay que ser sostenible no, no es imperativo hay que serlo como hemos dicho en anteriores programas si nosotros dentro de unos años que deberíamos estar haciéndolo ya vamos a estar luchando por tener agua aire y alimentos todo nos los produce la naturaleza no hay otra exacto entonces esa parte es fundamental y lo de la identidad canaria ya me encantó así que ya nos irás contando cuando quieras un placer muchas gracias igualmente de verdad un saludo para todos los que nos estén viendo te deseo todo lo mejor hacemos una pausa venimos en Tiempo de Tertulia hasta ahora